Primero fue el cine, luego la televisión, más tarde los videojuegos. Ahora la tecnología en tres dimensiones continúa su expansión en la llamada fotografía tridimensional. La técnica permite reproducir a escala y con gran precisión objetos, pero también personas. Basta posar unos segundos ante cuatro cámaras para tener una réplica de uno mismo en miniatura. Entre esta imagen de Manuel y esta otra ha pasado algo más de medio siglo. La técnica ha evolucionado tanto que la fotografía de estudio puede convertirse ahora en fotoscultura. El modelo se prepara en el camerino, pasa al centro de la sala y es escaneado por las cuatro cámaras que hay en las esquinas. Y lo pasamos a estos cuatro ordenadores que son los que nos indican si falta información del personaje. La información recopilada pasa a otro ordenador que en esta impresora de silicio es capaz de reproducir una figura exacta en miniatura y en color. Y va haciendo la capa, 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 lámina, lámina para sacar la pieza entera. Se limpia con aire a presión y ya está lista para la entrega. Y ya lo que tendríamos es la pieza terminada. Si antes la cámara de fotos o de vídeos servía para inmortalizar momentos importantes de nuestra vida, ahora llega la fotografía tridimensional. José ha posado con sus palos de golf. Lo de los palos de golf es como yo no sé jugar al golf, así mis nietos se creerán que juego al golf. Bueno, soy un aficionado malo con un hándicap altísimo y me pareció bien venir con algún elemento adicional. Una manera diferente de solidificar nuestros recuerdos.